Al fin quedamos solos Al fin el tiempo cambió el rol Una casa a la distancia Brilla e invita a tomarte Al fin se fueron todos Al fin el agua cambió en ron Una pava grita muda Se evapora en su vapor Esta noche va a morir el sueño Que incubabas en tu almohada Esta noche va a nacer el dueño Que esperabas París queda tan lejos Mejor busquemos otro lugar Este lecho es tan acogedor Es tan tibio estar con vos Esta noche que en bien día Sale el sol en tu barriga Es tan fina tu cintura Frágil tu figura china Que esperabas en tu barriga Es tan acogedor Que esperabas en tu barriga Sonido de la luz Y es tan acogedor Que esperabas en tu barriga Sonido de la luz Que esperabas en tu barriga Con el agua cambió en tu barriga Gracias por ver el video.